Música Estos programas son el resultado del Laboratorio de Contenidos Digitales Convergentes Pacífico en Clave Digital del Ministerio de Cultura Música Hola, soy Neylan Chico Cuando hablamos de estética, la mayoría de las personas pensamos en belleza Nuestro invitado de hoy es un poco distinto Él es un actor y nos va a hablar de la estética caleña y otras cosas Bienvenidas y bienvenidos Música Narramos en colores lo que vemos, desde Chocó hasta Nariño Música Música Pacífico Cromático Es un espacio digital para explorar estéticas visuales del Pacífico Colombiano Hola, yo soy Lauro Sánchez, actor colombiano de la ciudad de Cali Un ser humano común y corriente Creado aquí en el Valle del Cauca Un soñador Un amante del arte, del teatro, de la actuación De la vida Para mí el Pacífico Urbano es, bueno, toda la infraestructura que encontramos En las diferentes ciudades que comprenden el Pacífico Colombiano La estética para mí es como algo muy exterior, ¿no? No tiene nada que ver con la belleza, sino con lo que yo pueda percibir El exterior de alguien o de algo Música Música Cuando yo escucho la palabra estética, lo primero que se me viene a la mente es Color, música, arte Una caleña caminando por la calle Música ¿Y qué es la estética urbana? Para mí es como una estética muy cultural, muy regionalista De cada una hablan diferente, visten diferente El acento, Cali, la ciudad de la salsa Con su infraestructura, cada uno es diferente Pues que es conocida con ciertas figuras que le caracterizan a Cali con el palo Popayán, la ciudad blanca, por sus iglesias y todo eso Música Música El Pacífico Colombiano es Música Un suspiro de amor para mí Música Música Algunos se han criado con Aunque el Pacífico Colombiano es solamente La cultura afro Pero es mucho más Es una diversidad de cultura Una línea de cultura Esto es el Pacífico Colombiano también La mazamorra fría con leche y panela Hola, yo soy Lauro Sánchez, actor colombiano de la ciudad de Cali Muchísimas gracias por la invitación Les mando un fuerte abrazo y un enorme beso Gracias, chao Música Narramos en colores lo que vemos Desde Chocó hasta Nariño Música Pacífico Cromático Es un espacio digital Para explorar estéticas visuales Del Pacífico Colombiano Música Después de escuchar a nuestro invitado Podemos decir que la estética Está en cada cosa, lugar o persona O mejor Que cada cosa, lugar o persona Tiene su estética Ustedes que opinan No olviden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y compartir el video Hasta la próxima Música Narramos en colores lo que vemos Desde Chocó Hasta Nariño Música Pacífico Cromático Es un espacio digital Para explorar estéticas visuales Del Pacífico Colombiano Música 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 ¡Suscríbete al canal!